Hola a todos, un saludo ferviente este jueves 17 de octubre del 2019. Hoy quiero abordar con ustedes un tema candente que tiene que ver con la corrupción, esta vez en el departamento de la cancillería de la República Dominicana que dirige Miguel Vargas Maldonado. Allí, a pesar de que el canciller ha querido vender una aureola de que ha habido un control y que hay lo que se llama una especie de austeridad, es todo lo contrario. Hoy vamos a pasar revista a lo que está pasando con nombramientos de la cancillería en los Estados Unidos solamente y van a ver de qué forma se dilapida el dinero donde una mayoría de gente han sido nombradas sin trabajar y sin tampoco ocupar posiciones nunca más que cobrar los cheques dentro de la República Dominicana. Un programa que nos va a demostrar cómo el gobierno y cómo esa pandilla que conforma el PLD, el PRD y la estructura malévola del comité político del partido de Juan Bosch han destruido totalmente a nuestra nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores MIREX de la República Dominicana reparte millones entre supuestos asesores y encargados y coordinadores de provincias que cobran sin trabajar y esa es sólo una parte de la nómina que maneja a discreción la dirección ejecutiva del ministerio en la gran figura en la que figuran más bien unos 218 personas total. Ellos dicen 218 pero son un total de 246 personas que están cobrando en este ministerio. Los asesores encargados provinciales y demás empleados figuran en la Comisión Especial del MIREX algunos con salarios de hasta 200 mil pesos mensuales. Según la nómina de septiembre, los asesores te vengan salarios de 100 mil y 125 mil pesos mensuales, montos superiores a los que ganan embajadores y ministros consejeros con funciones en la sede de la Cancillería que sólo perciben entre 35 mil y 60 mil pesos en su mayoría. Aparte de esa nómina que son contratos que nosotros tenemos acá, hay otra nómina que es la nómina correspondiente a Estados Unidos. Pero primero vamos a ver esta nómina, vamos a señalar nombres de esta primera nómina que son los contratos que ha señalado la Cancillería, contratos de compañeritos del partido que lo que han hecho es encargarse de dilapidar y de terminar de matar lo que es el erario público. La vaca sagrada la han destripado prácticamente a la nación y nadie se inmuta. Los partidos de oposición callado ante todo, callado ante la delincuencia, callado ante la crisis que está viviendo la República Dominicana en este momento, callados ante la situación de la bandera que ha perdido el escudo y los colores. Es un desastre total y como le vengo diciendo, los principales partidos que no sirven para nada se apandillaron y crearon una especie de grupos mafiosos, de carteles políticos donde todos se reparten como familia lo que es la vaca nacional. En este contrato de septiembre de la Cancillería, para que tengan una idea, observen esto. Dice, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección Financiera Personal Contratado, septiembre de 2019. Adolfo Pérez Guzmán, encargado provincial, 50 mil pesos. Aimet Elani Melo Hernández, periodista, comisión especial, 65 mil pesos. Alberto José Paxó Cortacio, 100 mil pesos. Como supervisor general. Alcibíades Moreno Montero, mensajero, 75 mil pesos. Como mensajero. Tenemos aquí Alberto Junior Durán Germosén, como cantante, 22 mil pesos. Tenemos también a Altagracia Gisela Beltré, como asesor, 100 mil pesos. Ana Cristina Currella González, encargada de división, 70 mil pesos. Ana Elvira Pascual Vicioso, encargada de sección, 200 mil pesos. Esto es un contrato que tiene la Cancillería. Ana Lorraine Peguero Medina, coordinadora regional, 100 mil pesos. Ana Miledis Cuevas, asesor, 100 mil pesos. Andrea Josefina Torres Olivero, encargado, 150 mil pesos. Tenemos también a Astrobel Antonio Tejada Acevedo, soporte financiero, con 125 mil pesos. Austria Lina Vargas Martínez, 150 mil pesos. Tenemos a Bernardo Francisco Arroyo, encargado de división, 85 mil pesos. Bolívar Batista Fantasía, 75 mil pesos. No, 50 mil pesos. Y Cándida Mercedes Torres Peralta, 75 mil pesos. Carlos Antonio Balcácer, 100 mil pesos. Carlos Borromeo Torres Reyes, 100 mil pesos. Carlos Eduardo Tejada, 150 mil pesos. Carlos Manuel Espinal Fernández, encargado de sección, 175 mil pesos. Carlos Manuel Milano Concepción, encargado de sección, asesor, 100 mil pesos. Carmen Aleida García Díaz, 100 mil pesos. Cecilia Camila Guerrero, coordinadora regional, 100 mil pesos. César Antonio Domínguez Almanzar, 100 mil pesos. Es una lista que tiene cinco páginas. Y aquí hay salarios que oscilan, botellas, en 90 mil, 100 mil, 150 mil, 50 mil, 75 mil, 65 mil, 75 mil, 125 mil, 100 mil, 125 mil, 80 mil, 150 mil, 200 mil, 125 mil, 150 mil. O sea, un desastre que lo está haciendo la Cancillería. Mientras eso sucede, nuestros hospitales no tienen gasa, nuestros hospitales no tienen paratrapo, nuestros hospitales no tienen mercuro, nuestros hospitales no tienen de nada. Y así quiere la Junta Central Electoral y los partidos que el país siga en el matadero a que lo han llevado los políticos dominicanos. No hay forma, no hay manera. Pero eso no quedan esos contratos que ha hecho el gobierno a través de la Cancillería Dominicana. Es lamentable lo que está pasando en Estados Unidos. Esto es una nómina de Estados Unidos donde solamente en Nueva York, en Nueva York, hay 324 nombramientos, los que devengan mensualmente 897 mil 187 pesos, dólares, para un total al año de 10 millones 766 mil 244 anual. Esto es correspondiente al año 2019. Solamente en sueldo, en gasto de sueldo. En Nueva York, en Estados Unidos, la Cancillería se gasta en botellas, en sueldo 2 millones 407 mil 372 y en gasto de representación 1 millón 594 mil 608 pesos con 10 centavos. Y tiene nombrado en toda la nómina 1 mil 444 en la nómina completa. Pero observen esto. Esta lista, aparte de la que le acabo de mencionar de los nombrados, que es una cuestión increíble lo que viene pasando. Estos nombrados ascienden 246 empleados, reciben 20 millones 435 mil, 20 millones 435 mil solamente nombrados y supuestos contratos que usted no sabe dónde están ubicados ni quiénes son. Pero esta lista, que tiene que ver con Estados Unidos, embajadas en Estados Unidos, no dice dónde han sido nombrados y dónde están, en qué sitio están. Escuchen y presten atención a los sueldos. Mariel Patricia Vilches Bornigal, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. José Miguel Díaz Pérez, primer secretario, 1.400 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Gidonis, bienvenida Toledo Rodríguez, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Freddy Espinosa Mireles, ministro consejero, 2.000 pesos de sueldo y 2.000 de gastos de representación. Crescen Purísima Rocas Sanux, esa recibe 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Morela Báez Ureña, consejero, embajada en Estados Unidos, 1.600 de sueldo, 1.600 de representación. Cruz Emilio Santana Custodio, 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Ramón Aridio Pérez Jiménez, ministro consejero, 2.000 pesos de sueldo, 1.826 de gastos de representación. Doris Elsa Noel Martínez, ministro consejero, 2.000 de sueldo, 2.000 de gastos de representación. Manuel Moisés Crespo Pérez, 2.000 de sueldo, 2.800 de gastos de representación. Ana Carolina González, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Soraya Alicia Abraje Cervantes, primer secretario, 1.400 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. José Tomás Pérez Vázquez, embajada dominicana en Estados Unidos, 3.000 de sueldo, 6.391 de gastos de representación. Juan Antonio Pérez Vázquez, consejero, 1.600 de sueldo, 2.000 de gastos de representación. Johnny Rafael Ramírez Rodríguez, ministro consejero, 2.000 de sueldo, 2.000 de gastos de representación. Felipe José Pedro Pablo Herrera Cabral, consejero, 1.600 de sueldo, 2.200 de gastos de representación. Yagna Rosalía Miolán Cruz, primer secretario, 1.400 de sueldo, 1.500 gastos de representación. Griselda del Carmen Rosario, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 gastos de representación. Caterin José Lía Almeida Ramos, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 gastos de representación. Carolina Cáceres Arango, consejero, 1.600 de sueldo, 1.600 de gastos de representación. Adalberto Sánchez Paulino, 920, no tiene gastos de representación. Altagracia Virginia Santana de Jesús, 200 de sueldo, 1.600 gastos de representación. Antonio Manuel García Lizardo, auxiliar, ese recibe 920 dólares. Gertrudis del Carmen Lanfranco Cabré, o Cabreja sería, consejero, 2.000 de sueldo, 2.400 de gastos de representación. José Enrique Ovalle Peralta, ministro consejero, 2.000 de sueldo, 3.500 de gastos de representación. José Luis Domínguez Brito, ministro consejero, 2.000 de sueldo, 2.900 de gastos de representación. César Julio Reyes Rocha, 2.000 de sueldo, 3.800 de gastos de representación. Pedro René Valenzuela Quirox, agregado militar, 1.200 de gastos de sueldo. Toda esta gente está en presuntas embajadas en los Estados Unidos, no señala dónde. Y esto es parte de la cantidad de botellas que se filtran en contra del país a través de la Cancillería. Pero no solamente eso, en Boston, Massachusetts, tenemos Milciades Leónidas Figueroa, 920 dólares. Ana Escolástica Gotrox Blanco, 1.750. Ludovino Herrera Cabral, 1.750. Carmen Milagros Almonte Blanco, 2.500. Agapita Pérez Burgos, 920. Claudio Amílcar Pérez Díaz, 1.750. Cristina Altagracia González Hernández, 920. José Vicente Concepción, 1.750. José Manuel Encarnación Cuevas, 1.750. Luis David Espinal Vietes, 920. Pedro Tomás Mejía Lebrón, 1.750. Marcia Maldonado Guerrero, 1.750. Jenny Altagracia Mercedes Ramírez, 1.750. Domingo Mejía Guerrero, 1.750. De 1.750, Víctor Esmeraldo Rodríguez Rodríguez, Elizabeth Méndez de la Rosa, Julio Alfonso Asa Leonardo, Flor María de Jesús Perdomo, Francisco Apolinar Taveras Guzmán, Marix Espinosa Carmona, Patricio Domínguez Hernández Gómez, Juan Méndez Cordero, Geraldina Carmen Báez Candelario y Francisco Lizardo. 1.750, Luis Antonio Almanza Ramírez, 1.750. Juan de Jesús Imé Suero en Chicago. Marco Vinicio Pérez Salcedo en Chicago. Xiomara Rochette Brito en Chicago. Eso cobra 1.750. 1.750 también. Frank Alejandro de la Cruz. José Ramírez Fernández. Aidea del Carmen Bacha Esteves. Caroline Penélope Custodio Méndez. Mónica Paola Castillo López. Eso cobra 1.750. Giselle de los Milagro Castillo en Chicago. 2.500. Ahora veamos la voluminosa nómina. 324 nombramientos en Nueva York. Comencemos por el consulado. 1.750. Allí cobran Ángel Lewis Amaro Peña, Luis Manuel Fernández Vázquez, Ramón Nicolás Meléndez Tejada, Miguel Emilio Arbaje Iza. Eso cobra 1.750. Joaquín Adel Corazón de Jesús Balaguer. Ese cobra en Nueva Orleans 2.500. Pero en Nueva York, que es donde quiero que ustedes entiendan. En Nueva York, para que vean la idea, aquí tenemos en Nueva York, perdónenme según bajó la cabeza porque la letra es muy pequeña, pero es para que ustedes tengan una idea. En Nueva York, María de Lourdes Peñas Rojas, 1.750. José Altagracia Santana, 1.750. Vicecónsiles y auxiliares, la mayoría. José Altagracia Santana, 1.750. Cecilia Santana Peralta, 1.750. De 920 dólares, Carmen Lorenza Rodríguez Fernández, Héctor Antonio Troncoso Brito, Apolinar Rondón Flores, José Antonio Basilis Concepción, Rafael Antonio Sánchez Villanueva, Wanda de Los Ángeles Carvajal González, 1.750. Juan Alexi Hernández Santana, 920. José Tomás Paulino Rodríguez, 1.750. José Aridio Abreu, 920. Andrea Jacqueline Peralta Rojas, 920. Hilario Rafael Taveras Díaz, como vicecónsul, 1.750. Y así, botellas la mayoría, botellas la mayoría, ganándose un dineral, nos encontramos con una cantidad de nombres. Y esa suma, toda esa suma que incluye consulados solamente en Estados Unidos, Nueva York, tenemos a Nueva York, tenemos en la ONU, en la ONU hay sueldos de 2.000, 1.250, 1.600, 3.000, con gastos de representación de 3.500, 1.600, 1.600, 2.000, 1.400 de sueldos, 1.500 de gastos de representación, 1.600, 1.600, 3.000, 4.000, 1.600, 1.600, 1.600, 2.000, 1.600, 1.600, 1.600. Hay pago de gastos de representación, 3.000 de sueldos y 6.500 de gastos de representación. Tienen ahí, aquí en el consulado, tienen en la ONU, en la ONU hay una cantidad enorme de personas cobrando. En San Francisco, California, tienen también una cantidad de gente cobrando, 920, 1.750, 2.500, 1.750. En Washington, ahí hay sueldos que oscilan con el gasto de representación, 1.600 de sueldos, 2.200 de gastos de representación, 2.000, 2.000, 2.000, 2.500, 2.000, 2.000, 1.600, 1.600, 2.000, 2.000, 2.000, 3.000, 1.500, 3.000, 3.000, 9.000. Gedeón Santos Ramos, que creo que hoy lo cancelaron, cobraba o cobra en Washington 3.000 de sueldo y 9.000 de gastos de representación. No puede el país avanzar, no puede avanzar, solamente en Nueva York, 324 nombramientos de vagos en su mayoría que oscilan en una cantidad de 897,187 pesos. El país está manga por hombro y usted como yo está en la obligación de comenzar a hacer el trabajo para cerrarle las puertas tanto al Partido Reformista, al PRM, al PRD, al PLD. Hay que buscar una alternativa, se lo vengo diciendo, una alternativa real, una alternativa que barra con todas estas polillas y que pueda surgir un gobierno que realmente le duele al país, que realmente le duele a la historia, que realmente le duele a los símbolos patrios, que realmente quiera sacar a la República Dominicana a flote de esta letrina donde el PLD, donde Danilo Medina y su grupo de delincuentes ha metido al país. Nueva vez vuelvo y le digo, se ama la patria no por grande, sino por buena, y si no despertamos de esta pesadilla, lo vamos a perder todo. Estoy con el come solo, victorioso. Ya me pagaron, toda la gente que me dio a los cuartos ya me pagaron. Me gané como 12 millones ya, en el primer día, ya te imaginas cuánto vamos a ganar. Amén. ¿Cuándo ganaremos? El 2020.